Cuando el sol se oculta y la mente está cansada, eres víctima de la penumbra. Estás entrando en la región encantada. Hola, buenas noches. Les contaré mi historia. Es una historia poco creíble, pero es una historia un poco larga. Porque ya me ha pasado varias veces, varias cosas, y cosas distintas. Todo es 100% real. Lo que contaré me pasó a mí. Es algo muy difícil de creer. Muchos dirán que es mentira, que lo inventé, o que es fantasía. Pero es lo que me pasó, y me ha pasado hasta ahora. Bueno, todo empezó ya hace muchos años. Todo lo recuerdo porque es algo increíble. Es algo que no se olvida. Cuando tenía entre 10 y 14 años, la verdad no recuerdo muy bien, no estoy seguro de qué edad tenía, pero un día estaba escuchando la radio. Ese día pasó una noticia muy extraña. Decía que antes de dormir, me asegurara de que todo estuviera cerrado. Las puertas, ventanas, todo bien cerrado, que andaba un animal suelto. Era un animal muy peligroso. No sé qué animal dijeron, la verdad no lo recuerdo. Ni atención le tuve. Pero al final, al llegar la noche, dormía en mi cama. Eso, a media madrugada, no sé qué hora era, yo dormía en la orilla de la cama, mirando hacia la pared. Yo dormía en una litera, mi hermano pequeño, pegado a la pared, mi hermana en medio, y yo en la orilla. Éramos una familia, de bajos recursos. La casa de cuatro paredes, y dividíamos los cuartos, y la sala, con cortinas. Nadie dormía en la litera de arriba. No recuerdo por qué. Bueno, cuando dormía, sentí que me agarraron, y que me dieron la vuelta. Boca, yo desperté al instante. Me quedé temblando del miedo, de lo que vi, y que estaba viviendo. vi unos ojos rojos, un rojo intenso, unos ojos rojos completamente. Estaban ahí, mirándome. Luego vi que se movían, por todo el cuarto. Así estuve por un buen rato, viendo eso, que no se iba, y luego no sé si me quedé dormido, porque no recuerdo nada más. Al día siguiente, me levanté muy temprano, ya como era mi costumbre. Me levantaba, y salía al patio. Me quedé sentado, me quedé sentado, pensando, en lo que me había pasado, y como media hora, decido irme a recostar de nuevo, para mi sorpresa. Al abrir un poco la puerta, veo estos ojos rojos, en la sala, mirándose a los cuartos. Yo me quedé ahí mirando, y como tenía el alcance, de mi mano, la luz, pensé en encenderla, para ver de qué se trataba. Esos ojos, que estaban viendo, pero, luego pienso, y por el miedo, no me atreví a hacerlo. Yo solo cerré la puerta, poco a poco, para no hacer ruido, y me quedé afuera, hasta que todos se despertaron. Luego le conté a mi mamá, todo lo que me había pasado en la noche, y ella no me creyó. Dijo que estaba soñando. Luego de eso, le conté toda una prima. Y luego al llegar la noche, ya ni me imaginaba, que iba a ver esos ojos de nuevo, pero me equivoqué. Me pasó, exactamente lo mismo, pero la diferencia, era que ya eran dos pares de ojos. Y ya desde ese día, empezó todo. Y todos los días, se escuchaban pasos en la casa, como si caminaran con botas, y los ojos también, todo el tiempo, ya no me dejaban tranquilo. Nadie me creía cuando se los contaba. Luego un día, estaba en el cuarto con mi hermano, y vimos esos ojos rojos, pero en pleno día. Estaban dentro del clóset, y en ese momento, llegó un primo, y le dijimos para que abriera la puerta del clóset. Y cuando él lo iba a abrir, pega un grito, y se va corriendo. Luego nosotros salimos del cuarto. Después llegó la noche, y en la noche, no sé a qué hora, llegó una luz blanca, que alumbró todo el cuarto. No sé qué era. Luego veo a tres sedes, esos famosos grises, pequeños, delgados, pero tenía una sensación de seguridad, de que ya los conocía. Y me hablaron, me dijeron, que si me quería ir con ellos, les dije que no, que yo quería estar aquí. Ellos me dijeron, que al mismo tiempo, que tengo aquí en el planeta, es el mismo tiempo, que ellos van a tardar en regresar, y que me iban a hacer la misma pregunta, que verán si mi respuesta, seguirá siendo la misma. Y desde ese día, ya no me molestaron más, esos ojos rojos. Ya pude dormir mejor. Luego, después de un tiempo, mi mamá se consiguió una pareja. Luego nos mudamos. Todo fue normal en la nueva casa. Pero luego, todas las noches a mi hermano, le daban ganas de ir al baño. Él me levantaba de noche, y yo salía a prender las luces. Así él iba al baño, pero una noche, después de que él fue al baño, fui a apagar las luces, y de repente, me dio por mirar hacia el patio. Como el patio estaba todo enrejado, hacia la parte de atrás, bueno, cuando miro hacia el patio, veo a otro ser, pero ese era distinto. No era como los grises. Tenía entre dos metros y medio, y tres de altura. Y era todo negro. Era similar a los grises, pero muy alto, y negro. Tenían los ojos muy negros, y se veía como si tuvieran estrellas en los ojos. Pero aparte de eso, me produjo mucho temor, mucho miedo. Su mirada era penetrante, como si tuviera un vacío en la mirada, muy seca, y el miedo que me dio ese ser. No lo puedo describir. Yo lo que hice, fue pegar de gritos. Salí corriendo al cuarto, gritando y llorando. Luego llega corriendo mi mamá, y con la pareja, preguntándome, ¿qué me había pasado? ¿Qué por qué estaba gritando? Yo les conté lo que me había pasado, y como siempre, no me creyeron. Me dijeron, que lo que vi fue un gato. Un gato nada más. Que me quedara tranquilo. Yo les insistía, en que eso no era un gato. Bueno, como les dije, este relato es un poco extenso, así que por un momento, solo les platico eso. Me gustaría que me dieran su opinión, y qué es lo que ustedes piensan, porque falta mucho por contar. Todo esto, lo que yo conté, me pasó allá en Venezuela, estado de Cogedes, Valencia, La Bocina. Historia real, compartida por William Selly. El encuentro con los extraterrestres. Escrito y narración, por la Región Encantada. Saludos especiales, a los nuevos integrantes de la Región Encantada. A mi buen amigo, Alejandro Martínez, un saludo. También a Alejandro, Luis Ángel, a Luis Ángel BR26, Héctor JTV, Moni MN, Yajaira Santiago, Sergio Cisneros Martínez, y videos random y graciosos, YT. Si tienes una historia para compartir, mándala al correo de la descripción, ponle en la caja de comentarios, o bien por Facebook, dale like, comparte el video en tus redes sociales, suscríbete con campanita activa, y forma parte de la Región Encantada. Buenas noches, terribles pesadillas.